Sin azúcar, sin azúcar. Por un mate me pasa, me dice, ¿y me enseñó dónde se cayó? ¿Esta? Igual sigue. Bueno. Ah, bueno, marcha atrás, Pepe. No lleves a nadie por delante, ¿eh? No seas peligroso. Cuidado que hay una señora atrás. Pepe, motorizado. Cuidado. Tenés que poner el giro, Pepe. Poner el giro. ¿Qué debilidades que hay? Mire todo. Un tusticuante. Ahí se va Pepe. En su carrito. En su carrito. El electrónico rompiendo todo el public. Es. Vamos a ver cuánto duran las góndolas enteras. Sin que las tire abajo.